Durante el 2022, los 37 proyectos del Plan de Acción de la Sede para el Trienio 22-24 se pusieron en marcha. El plan fue fruto de una construcción colectiva que responde a la situación de post-pandemia y a las nuevas expectativas de nuestra comunidad universitaria. De los 28.092 estudiantes de pregrado de la Sede de Bogotá, 3.517 fueron admitidos a través de los distintos programas de admisión especial que incluyen el PEAMA Sumapaz, el cual tuvo un aumento de 31% de matriculados con respecto al 2021. Fortalecimos la relación con Atenea, mejorando cada vez más las relaciones que la universidad tiene con el Distrito Capital. En posgrado se matricularon 4.796 estudiantes. Cada día son más los jóvenes que quieren vivir una experiencia académica de internacionalización en nuestra sede, por lo que hemos aumentado las oportunidades para que nuestros estudiantes puedan realizar intercambios con otros países. Fortalecimos el programa UREPSI con la Universidad de Purdue. Esta exitosa alianza cumple 10 años y ha logrado la movilidad internacional saliente de muchos estudiantes en grupos de investigación de excelencia en West Lafayette, Indiana. En la misma línea inauguramos el Corea Corner en la Torre Central, lugar destinado a la promoción y formación en estudios y cultura coreana. Este proyecto tuvo la financiación del Gobierno de Corea del Sur. En investigación, en los 337 proyectos que finalizaron en 2022, participaron 820 estudiantes de pregrado y posgrado y se generaron 1,435 productos de investigación. Desde Mentor se identificaron 17 nuevas iniciativas, cerrando el año con 32 proyectos en desarrollo. Logramos 21 nuevos acuerdos de voluntades para conceder uso de transferencia de propiedad intelectual en el marco de nuestro programa de spin-off. En los temas de bienestar, 8,690 estudiantes recibieron apoyos socioeconómicos, los cuales cubren aspectos como alojamiento, transporte y alimentación. Con estos apoyos buscamos mitigar los principales factores de deserción. También se realizaron procesos de acompañamiento psicosocial a 2,472 usuarios y 1,244 actividades físicas y deportivas, con 11,397 participantes. Para el mejoramiento de la infraestructura del campus, con una inversión de 76,840 millones de pesos, se culminaron las obras del edificio 303, Espacio para las Artes, que cuenta con un área actual de 15,000 metros cuadrados. El Auditorio León de Greif está a punto de culminar su recuperación integral, al igual que el edificio 201 de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. De igual manera, con una inversión de 972 millones de pesos, se adoptó el edificio 301 de Bellas Artes. Durante este periodo, la Sede de Bogotá también obtuvo la recertificación ambiental de la norma ISO 14001 de 2002. El principal reto al que se enfrentó la Sede de Bogotá en el 2022 fue la nueva normalidad y los desafíos que trajo consigo, los cuales implicaron principalmente fortalecer las acciones que dieran apoyo psicosocial a nuestra comunidad académica, trabajar fuertemente en la convivencia y cotidianidad del campus. En el aspecto académico, se destacan como retos significativos la necesidad de replantear las acciones tradicionales de los programas académicos en cuanto a su autoevaluación y acreditación, lo cual implicó una reestructuración de la actividad de liderazgo y acompañamiento por parte de la dirección académica, con base en la consolidación e integración de los grupos de trabajo de autoevaluación y de la unidad de transformación pedagógica. De igual manera, se consideró necesario ampliar y fortalecer el acompañamiento a docentes interesados en la transformación pedagógica de sus cursos, tanto en el aula como en los propios programas académicos, por medio de la unidad de transformación pedagógica. Se fortaleció el trabajo colaborativo y grupal de acompañamiento a los estudiantes con mayores necesidades de aprendizaje a través de los grupos de estudio autónomo EAA. En investigación y extensión, el principal reto fue la puesta en marcha del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá y su región. Este acuerdo, liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Corferias, fue suscrito por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SENA, la ETB, Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia. Por último, la sede asumió el reto de poner en marcha el Centro de Servicio Compartido en la sede de Bogotá, buscando optimizar los tiempos de respuesta y la gestión en temas de pago y contratación. Esto implicó mejorar los sistemas de registro y seguimiento administrativo y financiero, apostándole a la transformación digital, con el fin de acompañar de manera eficiente la gestión de nuestra sede. En la vigencia 2022, se inició la ejecución del Plan de Acción de la Sede, en concordancia con los ejes estratégicos del Plan Global de Desarrollo de la Universidad. En el primer año de ejecución, de los 37 proyectos de inversión que conforman el Plan de la Sede, se logró un avance de 69,6% sobre la apropiación, con una ejecución de 28 mil millones de pesos, enfocados principalmente en la infraestructura de la sede. Para este momento, el Plan de Acción de la Sede tiene los siguientes porcentajes de avance. El eje estratégico número uno, enfocado en la construcción de nación y paz sostenible desde los territorios, asociado con patrimonio e infraestructura, tiene un avance del 69% en sus diferentes proyectos. El segundo eje estratégico, orientado al liderazgo académico nacional en un entorno global, y dentro del que se encuentran los proyectos que se relacionan con internacionalización y movilidad académica, se tiene un avance del 61%. Por su parte, el tercer eje estratégico denominado armonización de las funciones misionales para la formación integral, que incluyen las metas académicas de bienestar, investigación y extensión, tiene al día de hoy el 59% de avance. Por último, el cuarto eje estratégico que conforma el Plan de Acción de la Sede, denominado Universidad Autónoma y Sostenible, en el cual se articulan los distintos proyectos de gestión inteligente del territorio, se tiene un avance del 48% en su gestión. Las acciones reflejadas en nuestro Plan de Acción para el 2022 son una buena muestra de los resultados consolidados que el Plan Global de Desarrollo mostrará al final de su ejecución. Agradezco en primer término a nuestra comunidad universitaria ilustrada, crítica, creativa, ética y comprometida, y a las facultades, institutos, centro de la sede, así como a las dependencias del nivel central que construyen día a día este proyecto cultural, científico y colectivo de nación.